En este video, te diré las posibles causas cuando un carro se apaga de repente. Debes saber lo preocupante que puede ser esta situación, por eso es importante entender las diferentes fallas que podrían estar afectando el sistema de tu vehículo. A continuación, mencionaré algunas posibles causas de esta situación. 1. Falta de combustible. Si el vehículo se queda sin combustible, es posible que se apague repentinamente. En este caso, basta con verificar el nivel de combustible y, de ser necesario, llenar el tanque. 2. Falla en el sistema de encendido. Un problema en el sistema de encendido, como una bujía defectuosa, un cable de encendido dañado o un problema en el distribuidor, puede llevar a que el carro se apague de forma inesperada. En estas situaciones, es necesario revisar y reparar el sistema de encendido. 3. Falla en el sistema de combustible. Problemas en el sistema de combustible, como una bomba de combustible defectuosa, un filtro de combustible obstruido o una inyección de combustible defectuosa, pueden causar que el carro se apague de repente. En tales casos, es recomendable revisar y reparar el sistema de combustible. 4. Problemas eléctricos. Fallas en el sistema eléctrico del vehículo, como un cortocircuito, una batería descargada o un alternador defectuoso, pueden hacer que el carro se apague. Verificar y solucionar cualquier problema eléctrico es esencial en estas situaciones. 5. Sobrecalentamiento del motor. Si el motor se sobrecalienta debido a una falta de refrigerante, un termostato defectuoso o una fuga en el sistema de enfriamiento, el carro puede apagarse como medida de protección. En estos casos, es importante revisar el sistema de enfriamiento y solucionar cualquier problema relacionado. 6. Fallas en el sistema de control de emisiones. Algunos vehículos modernos cuentan con sistemas de control de emisiones que, en caso de detectar una falla grave, pueden hacer que el carro se apague repentinamente. En estos casos, es necesario llevar el vehículo a un taller especializado para realizar el diagnóstico y la reparación adecuada. Estas son solo algunas posibles causas de que un carro se apague de repente. Ante esta situación, es recomendable detenerse en un lugar seguro, revisar los niveles de combustible y líquidos, y verificar si hay algún indicio de problemas visibles. Gracias por ver el video, suscríbete. Gracias por ver el video, suscríbete.